Y a partir del miércoles, Centroamérica y Europa serán socios comerciales. Así fue decidido en la última ronda de negociaciones realizada en el viejo continente. Después de varios meses de negociaciones para lograr un acuerdo comercial entre Centroamérica y la Unión Europea, la firma de este ya es una realidad. Lo esencial del acuerdo comercial ha sido concluido. El acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea incluye tres pilares. El político, el de cooperación y el comercial. Este último fue el que generó más conflictos en tema de productos sensibles como lácteos y azúcar. Sin entrar en detalles sobre la apertura que al final brindó el mercado europeo en estos y otros rubros, el ministro de Economía asegura que se defendió el mercado regional. Reitero, en ninguna negociación se consigue el 100% de lo que uno quiere. Según dio a conocer el funcionario, el acuerdo de asociación será firmado por los presidentes de la región y las máximas autoridades de la Unión Europea este miércoles en España. Hay que recordar que el mandato que tiene la Comisión Europea es de firmar un acuerdo región, región. No hay un mandato para que firme un país y otro no. Después de firmado el acuerdo y que entre en vigencia, Economía asegura que la tarea es de los empresarios que deben aprovechar las ventajas que este les ofrece. Jennifer Valle, Noticieros TCS.